Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos en este cuarto programa del Aleph, Festival de Ciencia y Arte. Y en esta ocasión, muy honrados con la presencia del crítico musical y divulgador operístico Gerardo Kleinburg y el director del festival, Juan Ayala. Porque además ya vamos a hablar de un tema, bueno, imagínense, viaje al centro de la tierra, viaje al centro de la tetralogía wagneriana. Las implicaciones, las connotaciones de las cuatro obras operísticas de Wagner, pero con las repercusiones en nuestro ambiente, en el medio ambiente. De eso va el programa. Pues sí, de eso va el programa y de eso va una línea entera de reflexión que se puede hacer sobre esta obra. Porque esta obra, me parece que de entrada hay que ubicar que hay que hablar de una sola obra en cuatro óperas. Es decir, Wagner en su desmesura, entendida esta como un elogio, concibió una obra mayúscula, una obra mayúscula que curiosamente fue en reversa. Primero, él quería escribir sobre Siegfried. Y dijo, bueno, escribe el texto sobre el joven Siegfriedo, la muerte de Siegfriedo. Y dice, no, pero hay que entender quién era Siegfriedo. Y entonces escribe Siegfriedo. Pero luego hay que decir, bueno, hay que decir de dónde sale, cómo nace, quiénes son los padres de Siegfriedo. Y entonces escribe La Valkiria. Y luego dice, pero no se entiende nada, todo está lleno de dioses, de mitos, de todo esto. Hay que explicarles un poquito de qué va. Y entonces escribe El Oro del Rin. Y hace una obra en un prólogo y tres jornadas operísticas con 17 horas de música. Que se trata de todo. Y se puede tratar de la naturaleza y se puede tratar de ti. Y se puede tratar de tu relación con tus padres. Y se puede tratar de tu relación con tu hija. Es una obra total. Una obra total. Y este es el momento, Gerardo, para ir justamente a que nos acompañen a ver la cápsula de la Tetralogía de Wagner. Y este es el momento, Gerardo, para ir justamente a ver la cápsula de la Tetralogía de Wagner. Y regresamos y entremos en la conversación. Esta obra total, absoluta. ¿Cómo es que se está relacionando, no, Juan, con la naturaleza? ¿Cómo vienen estos temas? Ese es justamente el planteamiento central de nuestra conversación y de una serie de actividades que Gerardo Kleinburg realizará en distintos lugares, no solo de la ciudad, sino del país, en el contexto del Festival de la LEF. Y justamente me gustaría, Gerardo, empezar, digamos, si puedes compartir con nuestro auditorio, de qué trata el anillo de Libelungo en sus cuatro óperas, por un lado. Y por otro lado, cuáles son estas referencias. Hay una cantidad de personajes muy, muy importantes a lo largo de todas las óperas que están relacionados con la naturaleza y con sus distintas manifestaciones. Entonces, si vamos a la historia y vamos a estas referencias, creo que es un punto de partida muy claro. El reto sería poderlo contar en un día. Entonces, es de verdad enredado, complejo, larguísimo el anecdotario que genera esta historia. Pero vamos a describirlo en su planteamiento general. El oro está en el rin, en el fondo del rin. El recurso natural por antonomasia, custodiado por unas criaturas marinas, una suerte de ondinas, las damas del rin. Y hay un Libelungo, un hombre que viene del inframundo, contrahecho, oscuro, en el sentido más profundo del término. Un miserable, un hombre lleno de carencias, un hombre sin amor, que codicia ese oro y se lo va a robar. Va a despojar, ya estoy llevando, por supuesto, la interpretación al terreno que nos ocupa, porque ahí está fincada. Y va a arrasar, a llevarse ese oro. Viene la admonición de las chicas del rin diciéndole que no lo haga, pero que ese oro puede darle el poder absoluto sobre el mundo si con él forja un anillo. Si utiliza los recursos naturales y los transforma en algo vendible, en un anillo, en oro vendible. El ansia de poder de Alberich crece todavía más, pero le dicen, hey, hay un solo detalle, para lograrlo tienes que renunciar al amor. Es decir, la única manera de alcanzar el poder total, desproveyendo a la naturaleza de sus recursos, lucrando, industrializándolos, es renunciar al amor. Renunciar a la empatía, a la preocupación por los demás seres humanos y por tu propio planeta. Y viene una historia de 17 horas en la que veremos una peripecia gigantesca, en donde ese anillo va de mano en mano, en donde veremos al Dios Supremo, Votan, Cabilar, porque no puede controlar la situación como él desearía. Ahora vemos a sus dos hijos tener a otro hijo en una relación incestuosa, endogámica, que puede también interpretarse como una relación de la tierra con la tierra, de los seres de la tierra con los seres de la tierra. Y viene la procreación del héroe supremo de Sigfrido, este nuevo héroe, este nuevo hombre, que además se vincula, vive, nace en la naturaleza, se vincula, dialoga con la naturaleza y vendrá finalmente la destrucción total de los dioses, de su Valhalla, porque Votan ha forjado una espada con una rama de un fresno, la deforestación. Claro. Y va a acarrear el final de todo por haber deforestado, por haber cortado una rama. El árbol se secará y con las ramas secas de ese árbol, que tal vez son todos los árboles del mundo, se va a quemar ese palacio, ese palacio celestial y los dioses enteros llegarán a su ocaso. Básicamente. Pero además nos dejas helados, porque lo que estás justamente planteando es esa tragedia, ese cataclisma que estamos viviendo ahorita, que de algún modo en el siglo XIX lo está anunciando Wagner. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Y justamente, justamente en este sentido tengo que admitirlo, no porque esté aquí, pero es una idea de Juan haber acercado estas dos, esta idea, haber incorporado esta idea de la tetralogía y de la naturaleza. Y es que además no cuesta demasiado trabajo, es literal, es puntual. Ahora, ¿por qué lo hizo? No nos vamos a imaginar a Wagner con una playera de Greenpeace, tampoco. Eso voy. Ni en una lancha tratando de bloquear un barco tiburonero o lo que sea. No, me parece que la relación de Wagner con la naturaleza se da en alguna medida involuntariamente. Wagner abreva, Wagner se nutre de una serie de sagas antiquísimas, seminales, como el canto del Nibelungo, como la saga de los Edas, islandesa, y todos estos mitos tan antiguos, tan seminales, primitivos, están vinculados con la naturaleza, solo se tratan de eso. Y de ahí viene mucho de esto. Por eso, como Juan también me invitaba a comentar, hay esta serie de personajes que son la naturaleza, las damas del Rin. Y hay un punto importante, en Wagner los objetos y las cosas y los elementos naturales son personajes, porque en su música, a través de lo que él llamó leitmotifen, motivos conductores, como etiquetitas musicales que funcionan como un personaje u otro, aparecen de ese modo en la música. Es decir, el Rin es un personaje, el fuego es un personaje a través del dios Logue, el rayo, el trueno, que también se asocia con la fertilidad, es un dios Donner. Fraya, la cuñada de Botan, es la diosa de la fertilidad, es en algún sentido la primavera. Herda, es la diosa de la tierra, es la tierra. Y un larguísimo etcétera, en donde entre los que vemos en el escenario y los que escuchamos estos personajes, solo sonoros que Wagner crea, tenemos absolutamente un desfile de la naturaleza ante nosotros. Es muy peculiar situar el contexto en donde se realizó la obra, que no es un tema de un par de años, es un tema de mucho tiempo que tomó a Wagner de realizar la tetralogía. Sin embargo, es paradójico que el momento histórico es aquel en el que hay una industrialización bollante en la Europa Central y en la Europa, por supuesto, digamos, el Reino Unido. Y en ese sentido emerge una voz poética que lanza una épica brutal en ese contexto de desarrollo capitalista. Y déjame acotarte aquí, porque además es en el marco de que son dos naciones en Europa que no existían. Italia, también tenemos al Verdi nacionalista, y por otro lado tenemos este Wagner también. Se está fundando la República Alemana, ¿no? Son dos temas los que comentan, son dos de las cuatro patas sobre las que se sostiene la mesa. La primera que comenta Juan es totalmente cierta, es un momento en el que la gente empieza a estar consciente de que podría estarse abusando de la explotación de los recursos naturales y todo lo que está llevando a la explotación de pueblos, lo que sucede con Oriente, la búsqueda de colonizar Japón, China, es realmente un acto de la revolución industrial. Pero hay algo más. Estos nivelungos que van a forjar y que van a transformar el oro en anillo son un ejército de esclavos que están trabajando abajo, extrayendo oro y procesándolo en condiciones infrahumanas. Es claramente una alusión al proletariado abusado en la revolución industrial. Eso lo descubrió George Bernard Shaw, no yo, en un libro muy reciente, bastante reciente al tiempo de Wagner, titulado El perfecto Wagnerita, en el que hace una lectura política del abuso del proletariado y la revolución industrial. Y por el otro lado, estabas comentando tú el tema del nacionalismo. Wagner es, pertenece al primer socialismo nacionalista o nacionalismo socialista germano. Que suena terrible, pero... Suena horrible hablar, nacional socialismo germano, pero lo es. Wagner estuvo en las barricadas en Dresden, estuvo peleando en 1848 en la revolución de Dresden. Bueno, él se da el taco de que estuvo peleando, ya sabemos que estaba en un campanario asomado, diciendo ahí vienen las tropas de los de Sajón y Aguas, pero él se da el taco de que estuvo peleando. Y en efecto, también esta obra es una oda o una alegoría al nacimiento de una nueva nación. El peligro es que muchos de los personajes de esta nueva nación son dioses teutones. Nacionalismo, nacionalsocialismo germano, teutones, suena mal. Suena mal, y es ahí donde dejemos la conversación. Vamos a un corte y regresamos con esta charla, esta conversación. Bueno, ya estamos de regreso ya en esta charla, en esta conversación sobre la tetralogía de Wagner, el anillo del nivel lungo, pero todos estos elementos, estos personajes, Gerardo, Juan, ¿cómo los asociamos a la destrucción, al abuso, al uso, a todo el tema actual que nos está quejando justamente en estos momentos, la devastación del planeta? Me parece que como comentamos al describir de alguna manera la trama, es casi literal la relación. No busqué contar la historia del anillo de tal suerte que cuadrara con el giro del Aleph o con el giro del programa. La estoy contando tal cual. Entonces, no hay nada que asociar, no hay nada en ese sentido que interpretar. Tenemos a un dios o al ser supremo, a Votan, que está queriendo tener aún más poder a través del abuso de la naturaleza, a través de la posesión del recurso natural del oro, a través de tener la lanza de Votan, la lanza con la que obra todos, no los milagros, la fuente de su fuerza, proviene de haber cortado de manera arbitraria y cuando está prohibido el árbol, el fresno de la vida de la tierra. Y hay un momento, hay dos momentos, dos momentos en los que Herda, un personaje inventado por Wagner, que no está en ninguna de las dos sagas como tales, ahí sí Wagner incorpora a la tierra como personaje, es un personaje que además ha tenido sus que veres con Votan, el dios supremo, porque las Valkirias son hijas de Votan y de Herda, y las Nornas, este equivalente a las damas del Rin, pero las damas de la tierra son las hijas de Herda. Y Herda sale a la superficie, sale de abajo, para decirle al principio a Votan, no lo hagas, no lo hagas. Si tú robas el oro, si tú robas el anillo y lo usas para tener todavía más poder, el poder supremo, vas a acarrear tu propia destrucción y la de todos, literal. Y por el otro lado, en algún momento también, en Siegfriedo, sale a decirle a Votan, ¿neta? O sea, ¿neta tiene que estar siendo así una tierra absolutamente desorientada ante el comportamiento y la ambición sin límites de todos? Sí, sí, sí. Yo tengo dos, ahora que te escuchaba, estaba pensando en dos cosas. La primera es, ¿qué puestas en escena tú recuerdas que tengan, digamos, una orientación específica a resaltar a estos personajes que emergen de la naturaleza en un estado, pues, de deterioro, pero también de evocación divina para crear, digamos, estos arquetipos de la divinidad, por un lado. Y por otro lado, me quedé pensando, ¿cuál sería, digamos, la huella de contaminante de una puesta en escena? La huella de carbón. La huella de carbón. No, es que sí sea, o sea, la huella de carbón. Quiero decir, son dos temas distintos. Ya entramos en materia. Ya bastantes enemigos tienen la ópera como para que le echemos la huella de carbón encima. Sí, es por eso, pero incluso, bueno, los temas digitales también tienen una huella muy importante y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en el Aleph en distintas oportunidades. Sin embargo, creo que esta parte me llama mucho la atención porque efectivamente montar una puesta en escena de esa naturaleza con esa gran dilocuencia, etcétera, que además ha habido muchas también extraordinarias a lo largo de la historia y por eso te preguntaría, ¿cuál es la que recuerdas en ese sentido y qué tanto podríamos hablar de la huella de carbón? A ver, me parece que una de las primeras producciones que fue emblemática en abordar de este modo, sobre todo desde el tema de la revolución industrial, de la industrialización, hablar de la industrialización es estar hablando de este tema, obligadamente fue la que hizo Harry Kupfer para Bayreuth, el teatro wagneriano en Alemania, hace ya un buen rato. Patrice Chereau también en algún sentido se acerca a este costado del que hablas y a su manera, aunque parezca tan tecnológica, tan robotizada, como mucho de lo que él hace en escena, pero que siempre tiene un valor y una fuerza humana profunda, la de Robert Lepage en el Met de Nueva York. Me parece que de una u otra manera esas tres pueden estar cerca, la que hizo Sergio Vela en el Palacio de Bellas Artes, que también es importante consignar que es por demás destacado que en nuestro país se haya hecho la tetralogía wagneriana, no son muchos los teatros del mundo que lo pueden decir, estaba también muy anclada, recuerdo muy bien esa primera imagen de las damas del Rhin en una suerte de danza aérea con proyección acuática muy bien lograda, en donde el elemento natural estaba explícitamente presente. Ahora, en cuanto a la huella de carbono, ¿qué te digo? Bueno, la huella de carbono sobre todo está presente en estas producciones tan internacionales, en donde hay gente que tiene que volar desde tantos lugares del mundo para llegar, en donde muchas veces las producciones están armadas con elementos que vienen de uno, otro y otro lugar. En ese sentido, la huella de carbono está muy presente en la ópera, pero por lo menos, o por otro lado, la ópera también nos puede hacer conscientes de muchas cosas, como lo puede ser en una obra como esta, como lo puede ser en una obra como Rusalca, y estoy hablando de temas que tienen también que ver con el Aleph, no nada más, lo estoy escogiendo por casualidad, o como puede ser la música incidental del sueño de una noche de verano, donde también esta música, estos actos escénicos, teatrales, operísticos, que sí dejan una huella de carbono, también pueden ayudarnos, también contribuyen a que estemos conscientes de ella, ¿no? Sin duda, y aquí ya hacemos una pausa para que nos acompañen a ver una cápsula, bueno, otra más, sobre esta tetralogía bagneriana, el anillo del nivel 1, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos ya de regreso y seguimos conversando, personaje tremendo, Wagner, toda esta carga que no se le puede quitar, la vida personal, pero también uno de los artistas más talentosos, casi un dios, ¿no? Hay una anécdota que Marx en 1876 escribe, le escribe a su hija, hay alguien que no esté hablando de Wagner, o sea, ya está con cansancio, ¿no? Y traerlo a la actualidad y en un tema también tan complejo como lo que estamos tratando en este festival del Aleph, ¿por qué? Yo creo que justamente, creo que lo que menciona Isabel me lleva a una pregunta que también te quería plantear, Gerardo, ¿tú crees que en las condiciones actuales, en el caso de que Wagner pudiera transitar en el tiempo, pudiera viajar en el tiempo, ¿cómo pensarías tú que en la actualidad pudiera concebir una obra como el anillo del nivel 1, un personaje como Wagner? Responde, por supuesto, a su época, eso está muy claro, pero hagamos este ejercicio. Lo primero que me viene a la mente y creo que es la respuesta menos inteligente que puedes esperar es, creo que Wagner estaría absolutamente enloquecido con la tecnología, estaría fascinado, porque imagínate el tipo que en 1876 estrena en Bayreuth la tetralogía y dice que la primera escena sucede dentro del río Rin, o sea, dentro del río Rin, en el escenario, y que al final de esa primera ópera los dioses tienen que subir por una escalera que es un arcoiris para llegar a un palacio en el cielo que es el Valhalla, y eso se lo estoy imaginando en 1876 con una tecnología ciertamente rupestre. Creo que de entrada se habría apelado profundamente a la tecnología, a lo multidisciplinario. Terminaría siendo hiperrealista, entonces. Indudablemente. Ahora bien, yo creo que sería absolutamente imposible escribir una obra como la tetralogía hoy día, porque esa obra, y ahora nos vamos a otro tema, es fruto también de un momento en el que el mecenazgo existía de un modo que hoy no podemos imaginar. Nos decías 27 años, ¿no? 27 años para escribir esta obra, donde desde Otto Wessendonck, un comerciante en seda, lo mantiene durante muchos años, a pesar de que Wagner termine enredándose con su esposa cuando escribe Tristana y Solda, pasando por Luis II de Baviera, que literalmente es el sueño dorado de cualquier creador, o sea, un rey que te dice, mi rey, tú dime, ¿qué quieres? Y Wagner no solo le pide que le pague sus dedos de todos y le dice, además quiere un teatro, que me hagas un teatro para hacer esta obra. Hablo ya muy en serio, un apoyo de tal suerte de la iniciativa privada y de una institución gubernamental a la locura demencial de un genio es algo que hoy ya no vemos de esa manera. No creo que la tetralogía pudiera escribirse hoy, porque es además el acto de voluntad artística más grande de la historia. Nadie jamás en la historia del arte universal se ha puesto un reto más grande y lo ha cumplido, nunca. Bueno, nos habla también de esta genialidad que estábamos diciendo, es un personaje que no puedes evitarle la admiración. No se le puede escatimar del mismo modo en que es un personaje política, éticamente, extremadamente censurable. Absolutamente. Y esa parte justamente también cobra una importancia relevante, quiero decir, o sea, si bien hubo en su momento una enorme capacidad de apoyo, digamos, para generar obras maestras de esta naturaleza, también es verdad que la circunstancia sociopolítica influye, digamos, en las comisiones o en la generación de este tipo de piezas. Actualmente, insisto y vuelvo a mi ejemplo, y perdón que lo insista, pero tú cómo concebirías, digamos, ante la crisis que vivimos en términos climáticos, en términos de desastre, digamos, ecológico, los ecocidios que por todas partes escuchamos, se suceden en esta época. ¿Cómo el arte, particularmente la ópera, podría enfrentar esas temáticas que hoy me parece son una urgencia, me parece que somos cada vez menos conscientes de la relevancia de los actos que se dan en el ámbito industrial y en las prácticas cotidianas? Creo que no hay piezas, si bien hay muchas manifestaciones, por cierto, en torno al deterioro que vive en el planeta, pero no encuentro manifestaciones artísticas contundentes al respecto. Absolutamente. ¿Cómo imaginarías? Se me ocurre, tengo que contestar a Bote Pronto, no me puedo llevar la tarea. Estoy de acuerdo contigo, la ópera se está ocupando de otros conflictos humanos, atendiendo a ese conflicto humano que es nuestro planeta. Finalmente, la naturaleza no solo son imágenes, no solo son olores, no solo son texturas, la naturaleza es sonido. La naturaleza y nuestra relación con la naturaleza tiene también mucho que ver con el sonido. Sin caer ni estar proponiendo una estética New Age para la ópera que de amor de eso, me parece que eso está desaprovechado. Hoy tenemos una tecnología extraordinaria para poder capturar, transformar, procesar musicalmente los sonidos. Creo que una ópera involucrada con eso podría empezar a considerar que dentro de su orquesta, dentro de su dotación orquestal, podría estar la naturaleza. Y por supuesto con una temática a propósito de ello. Oye, Gerardo, nos consume el tiempo y bueno, para hablar de esta magnífica obra, de esta monumentalidad, pero así como se le advierte a Siegfriedo que será la destrucción absoluta, ¿cómo puedes terminar para cerrar este tema? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué nos espera la humanidad? ¿Viene la destrucción absoluta? Porque hemos abusado de estos recursos, hemos abusado del oro. Bueno, haciendo la analogía. Tengo la sensación optimista de que la suma de la resistencia de nuestro planeta a nuestras agresiones y la conciencia que estamos tomando todos, sobre todo yo tengo dos hijas de 23 y 24 años que son mis maestras en este tema, que son las que me están educando y reeducando. Creo que con la educación que ellos traen y la que nos están dando a esta generación, más la tremenda resistencia que el planeta tiene, hay un futuro. No creo que nuestro final vaya por ahí, nuestro final va a ir por otro lado, no por ese. Yo también quiero ser optimista, Gerardo, y de eso se trata este festival. Pero acompáñenos a ver la última de las cápsulas sobre la tetralogía del mundo wagneriano. No creo que nuestro final va a ir por otro lado, no por eso se trata este festival. No creo que nuestro final va a ir por otro lado, no por eso se trata este festival. Ya estamos de regreso y podríamos quedarnos el día entero hablando de Wagner y esta obra maravillosa y además de todo esta actualidad, que este sesgo que le estamos dando hasta la huella de carbono. Bueno, pero nos acompañan, vamos a presentar el segundo reel de cortometrajes, porque también en este festival tenemos arte, ciencia y cortometrajes. En el nivel de la conciencia directa, todo es uno, y si uno no tiene dudas, uno simplemente funciona con las leyes que rigen ese todo. La explicación es de lo más sencilla y al mismo tiempo de lo más compleja. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresar a mí, arrebotada en ti, formada tu manera y pensarla tú. Acompáñenos a ver el segundo cortometraje de esta lista de Andrés Padilla-Domené sobre ciencias de la vida, en el que realizan la última entrevista que se hizo al doctor Rafael Navarro, un científico extraordinario mexicano que exploraba las posibilidades de la vida en Marte. Y en una conversación también con la doctora Susana López-Charretón, a través de este viaje visual, analizan las posibilidades de la vida en el universo. ¡Acompáñenos! Enregistrement 4, 26 août 2020. Timecode 03 horas, 19 minutos y 19 segundos de la séquence 08-001. Le docteur Rafael Navarro parle de las primeras missions en Marte, alors desértiques. Sabíamos antes de que llegaran estas misiones a Marte que no había vida macroscopica. Con telescopios se podía observar que en la superficie no había agua líquida, no había vegetación, no había vida macroscopica. Pero no se descartaba la presencia de vida microbiana. Timecode 03 horas, 22 minutos y 09 segundos de 23. Il parle de pierres transportées y de pressentiments de vida. Por los 80, se empiezan a encontrar meteoritos en la Tierra que no se pueden clasificar claramente y que ahora sabemos, gracias a estas misiones que llegaron a Marte, que provienen de la superficie de Marte. En uno de esos meteoritos se encontró la presencia de lo que en su momento pensaron que eran fossiles, pero después se determinó que eso era incorrecto. Y lo que se había encontrado eran algunos fragmentos que habían sido incorporados cuando el meteorito había caído en la Antártica hace como 10.000 años. Timecode 03 horas, 40 minutos y 08 segundos 10. José Franco, d'IPP, modérateur de la discussion, explique ce que son los fossiles, sus vidas petrificadas. Lo que llamamos fossiles son cadáveres, restos de algún animal o de alguna planta en donde en el proceso, digamos, de millones de años es que los átomos de carbono son sustituidos por átomos de silicio y aquello se convierte en una roca. Si bien el silicio es un compuesto que podría tener una química similar a lo que llamamos química orgánica, no sé si estés de acuerdo, Rafael. No, y eso es muy interesante. Iba a comentar de lo que tú estabas diciendo, es que una manera de preservar las estructuras orgánicas puede ser por su conversión a silicio. Y eso ha permitido encontrar evidencia de fósiles, bactéries fossilizadas, que de hace 3.500 millones de años. Timecode 04 horas, 17 minutos y 52 segundos 06. Le docteur Navarro tient dans sa main une pierre laminaire qu'il nomme stromatolite. Il la montre et la décrit. Esto es un stromatolite relativamente reciente. Ahorita, no sé si se alcanza a ver, es oscuro, eran bacterias. Aquí está una parte más clara. Pero aquí son comunidades de bacterias. Son rocas que se forman por la actividad biológica. Y nosotros tratamos de buscar en Marte evidencia de stromatolites, ya sean recientes o fósiles. No los hemos encontrado, pero es una manera de encontrar vida en el pasado. Timecode 03 horas 24 minutos y 41 segundos 10. On apprend qu'en novembre 2011, un robot est envoyé sur Mars depuis la Terre. Timecode 03 horas 24 minutos y 41 segundos 10. Le docteur Navarro raconte que ce robot y a trouvé des vestiges de canots et de lacs. El robot se llevó hacia la parte más baja del cráter donde descendió. Y ahí encontró en su camino un arroyo seco. Es la primera vez que vemos este tipo de estructura fuera de la Tierra. Nos evidencia de que cayó el agua líquida en el pasado. Y más hacia el centro encontró rocas que se formaron por la compactación de un lodo que se formó por los depósitos y sedimentos de un lago que existió hace unos 3.500 millones de años. Y eso hace que no tengamos que buscar vida tan extrema en el planeta Marte, al menos en el pasado. Timecode 04 horas 38 minutos y 15 segundos 16. L'artista Andrés Padilla de Méné, a l'origine de este proyecto, rapproche las investigaciones astrobiológicas de Rafael Navarro, las investigaciones virologicas de Susana López-Cerretón. Y le pregunta. Ahora tengo una pequeña pregunta como para reconectar la práctica del doctor Navarro con la de Susana. Si quizás hay algún tipo de busca de virus en Marte. En su respuesta, el doctor Navarro hace allusion a la pandemia que ellos están ahora en train de vivir sobre la Tierra. Bueno, aquí por ejemplo, los virus se han vuelto famosos con la situación que tenemos de la pandemia. Pero para el caso de Marte sería muy complicado que estuvieran aislados porque los niveles de luz ultravioleta son muy altos y los niveles de radiación cósmica son muy altos y no hay agua líquida en la superficie. Sí, pero ahí por ejemplo, podría haber una de estas cosas que se encapsularon en piedras de muchas bactéries que estuvieron infectadas por virus y que ya lo que te queda ahí son cadáveres de bactéries llenos de virus. Una cosa que es así súper interesantísima y a la que no le queremos entrar, en realidad la discusión, yo no le quiero nunca entrar, es si los virus están vivos o no. Un virus, aunque lo pongas en los medios más ricos, en el lugar más perfecto que se encuentren, no existe un medio para que los virus crezcan. Entonces, ahí tú dices, pues no está vivo, ¿no? Es como una piedra, vamos, o sea, no puede hacer nada. Solamente, digamos, que despiertan o florecen cuando entran a una célula. Los virus son per se, solitos, no pueden hacer nada, pero son metastables. En el momento en el que tocan una célula, eso no puede ser más vivo. O sea, se vuelve el dominador de la célula, se replica miles de veces y hace muchísimas copias de él y se vuelve a ensamblar y sale de ahí. Entonces, para mí es muy difícil de definir no vivo cuando es algo que se reproduce de esa manera, cuando conquista, digamos, de esa manera la célula la que infecta. Enregistrement 1, 30 juin 2020, time code, 0 horas, 40 minutos y 16 segundos de la séquence 08-001. De la colonización, Susana a enfer la contamination qu'ils son en train de vivir. Somos tantos ya, nos estamos reproduciendo tanto, también nosotros, que estamos invadiendo zonas selváticas o boscosas que antes no tocábamos. Y estamos acercándonos y comiéndonos y tocando cosas que antes no tocábamos. En este caso, parece ser que el virus que brincó de un animal que podría ser el pangolín, infectó muy bien a una persona. Pero esa es una de esas variantes de las que estamos hablando, se adaptó muy bien a la persona y además empezó a infectar a personas que estaban cerca y se volvió muy exitoso reproduciéndose entre personas. Y eso fue lo que sucedió. Enregistrement 4, 26 août 2020, time code, 03 horas 33 minutos y 09 segundos 13, de la séquence 08-001. Rafael questionne l'origine de la vie, décrit las collisions geológicas y las pierres secrètement ensemencadas. La vida pudo aparecer en Marte y un asteroide que cayeron muchos sacó rocas con vida marciana al espacio y esas rocas cayeron hacia el interior del sistema solar. Algunas llegaron a la Tierra y contaminaron con bacterias de origen marciano. En ese caso, la vida es de un solo origen y se propagó a través de una teoría que es muy vieja, se llama Panspermia, que si es factible, intercambiar bacterias entre Marte y la Tierra. Y no sé si por aquí tiene una... Aquí te lo tengo, permítame mucho más. Il s'éloigne y revient d'autres pierres dans las manos. Aquí arriba tengo un pedacito de un meteorito de la luna y aquí abajo tengo un pedacito de un meteorito de Marte. Entonces ya tenemos rocas de la luna, sabíamos. Meteoritos hay muchos, pero de Marte es más difícil. Ay, se nos cortó. Creo que fue ese internet, ¿no? Sí, se quedó congelado con el meteorito en la mano. Tiene que ser una cosa de esos martianos. O sea, es como una rebanadita. Sin pila. Ah, ya, ya volví. La cortó, ¿verdad? Sí, lo perdimos. Ambos trabajan con dos espacios, si lo podemos llamar así, que detonan un imaginario super rico sobre las posibilidades de la vida. Al final, me resulta que todo lo que me platican ustedes me parecen ya imágenes. Me está ya evocando a lugares, a sensaciones. Entonces, lo más que podamos indagar en este tipo de narraciones, lo más enriquecedor que será para el producto final. Timecode 03 horas 57 minutos y 44 segundos 04. Andrés pose la question de la terraformación de Mars. ¿Cómo podría darse ese proceso de transformar el planeta Marte en una tierra fértil? Primero, introducir gases de tipo superinvernadero para que calienten el planeta. Eso permitiría que el agua que está congelada en el subsuelo o en los polos se derrita. Los gases como el CO2 que están congelados se vayan en manera gaseosa. La presión atmosférica de Marte aumente, haya agua líquida. Y después podríamos ya sea llevar vida de la tierra o bien si hay vida en Marte en el subsuelo, esta vida florecería. Después empezarían a desarrollarse líquenes, musgos, pastizales y eventualmente se podría introducir un bosque. Y obviamente en este sentido también hay interés comercial, turístico y, por ejemplo, de minería, entre otras cosas, de empresas que quisieran ir a explotar los recursos. Estaríamos hablando que podría llevar entre mil o diez mil años. Eso parece un tiempo grande para el humano, pero desde el punto de vista de la historia de la humanidad es corto. Timecode 0,3 horas 33 minutos y 0,9 segundos 13. Gabriel Martinez, primer moderador de la discusión, interroge Rafael sobre la existencia de otras dimensiones. Y todo eso que nos cuenta es en esta dimensión, ¿correcto? Sí. Es lo que nosotros los seres humanos alcanzamos a conocer y a percibir, quiere decir... Y a buscar. ¿Habrá otras dimensiones? ¿Habrá otro momento, tiempo, espacio? Bueno, hay gente que estudia esto de cómo mover el espacio-tiempo, que uno puede pasar a través de un hoyo a otro espacio o otro tiempo. Se ha también sugerido cómo comprimir el espacio para pasar una dimensión paralela o diferente a la que tenemos. Eso, teóricamente, puede ser factible, pero en la dimensión que tenemos, sí va a ser factible hacer viajes planetarios y colonizar. Así como el hombre surgió en África, ya ha colonizado todo el planeta, ya estamos en el espacio. Pronto vamos a poner una base en la Luna como algo intermedio para llegar a Marte. Entonces, creo que eso es lo más cercano a nosotros. ¡Órale, Andrés, tienes como para escribir un libro! ¡Sí, está padrísimo! ¡Es un documental! ¡Es un gigante! Timecode 05 horas 17 minutos y 33 segundos 13. Fin desenregistrement. Y estamos de regreso. ¡Qué absolutamente interesante! Estamos hablando de cosas que parecieran cuentos, pareciera... Pero es la historia, porque además tendemos a olvidar que la historia no nada más es la historia de los humanitos, que es la historia del universo. ¿Qué, qué, qué? Bueno, me quedé sin palabras. Sí, no, sin duda, un corto muy evocativo, muy interesante. Además, recupera la voz de uno de los científicos más importantes de este país, el doctor Rafael Navarro, reciente, bueno, hace algún tiempo fallecido. Y, bueno, pues una de las grandes mentes científicas de nuestro país. Gerardo, tú nos acompañas en el comentario de este corto. Creo que hay muchos elementos que comentar al respecto. Primero, esta cuestión que parecía una ficción de la vida fuera de nuestro planeta, a lo cual se han abocado muchos, muchos años y mucho, mucho tiempo y muchas personas a estudiar. Y ahora, muchos entrepreneurs o muchos empresarios dispuestos a correr el riesgo de experimentar la colonización de otros planetas, particularmente de Marte. La estructura narrativa del corto es interesante, parte de un audio, parte de una serie de conversaciones entre el doctor Navarro, el mismo realizador, la doctora Susana López Charretón. Pero construye también, visualmente, una imagen muy poderosa, en la que desde el ámbito desértico, presumiblemente marciano, va transformando la imagen hasta un ecosistema de vida. Nos gustaría mucho escucharnos, porque además dentro de tus distintas facetas, tú eres un fanático de la astronomía, de la ciencia en general. De hecho, tienes una formación científica. No sé si todo el mundo sabe, pero Gerardo es un bioquímico consumado. Consumido, más que consumado. Y pone otro elemento, pandemia. Además. Estas grabaciones. Fíjate que cada quien puede ver, y creo que lo atractivo de este corto es que se puede ver de distintas maneras, pero yo lo veo desde una manera muy cercana a la de la propia noción del Aleph. La imaginación. Marte es nuestra imaginación. La búsqueda de la vida, la búsqueda de colonización. En realidad estamos hablando de nosotros. En realidad estamos pensando en nosotros. Por eso tal vez tanta dificultad para encontrar vida. Por eso, porque tal vez estamos buscando de una manera muy incorrecta. Marte es además depositario, está en el inconsciente colectivo. Los extraterrestres son marcianos. Así los referimos en primera instancia. Veíamos canales en Marte, cuando el Viking primero y el Viking segundo llegaban. De verdad, alguien se imaginaba que se iba a ver vestigios de una construcción. No encontramos nada de eso, pero me parece que finalmente la suma de nuestra imaginación y de nuestra enorme capacidad, o de nuestra creciente capacidad científica, puede sacar provecho de todo esto. De entender que buscar vida en otros planetas, mandar sondas a otros cuerpos planetarios de nuestro sistema solar, tiene que ver con lo que podemos hacer para bien aquí. Investigar el universo es ayudar a la Tierra. Y además me recuerda un poco cuando en otra época de la historia, los científicos eran justamente vistos como lunáticos, marcianos. No, eso no es. La panspermia, muchas décadas se ha tachado como de una, esto es fetichismo, no fetichismo, sino es una, no es científico. Y sin embargo, te quedas helado al escuchar que las bacterias, que estos virus están en Marte. Absolutamente. Y el tema de la exobiología, esta idea de que, ¿de dónde venimos? Sí, ya, Oparin parece que quedó rebasado hace un rato y no terminamos de entender de dónde venimos. Y esta idea de que venimos de otro lugar nos da esta sensación de que la vida migra y de que la vida puede ir de un lugar a otro y de que nosotros podríamos hacer algo así. Pero regresando al corto, propiamente dicho, me parece que es afortunado en tanto lo que comenta Juan. En una imagen en blanco y negro, hoy tenemos imágenes a color o colorizadas de Marte, se opta por el blanco y negro y se opta por, a través de los comentarios de los participantes, ir colorizando, dándole vida a esto que se ve yermo. Creo que es muy afortunado. Y sin duda creo que también nuestra insistencia sobre la vinculación entre el ámbito artístico respecto al ámbito científico, creo que aquí aporta. Hay una construcción, insisto, creo que interesante, persuasiva, se puede abordar desde muchos ángulos y creo que las elecciones del realizador en este sentido logran construir muy bien una metáfora sobre la vida. La lectura que tú haces en relación a esta vocación de la memoria, el pensar en otro planeta, en pensar en vida en otro planeta, en pensar en colonizar, al final es una proyección de los propios anhelos y las propias motivaciones humanas. Y toda la idea, toda la curiosidad sobre la vida fuera de nuestro planeta no es más que el reflejo de nuestra inmensa soledad, de sentirnos tan profundamente solos y diminutos en medio de todo esto y estamos desesperados por, como muchos creemos, confirmar que hay vida fuera de nuestro planeta. Sin embargo, está este tema de la paradoja de Fermi que dice hoy que trata de empezar a explicar qué diablo sucede. Llevamos demasiadas décadas buscándolo y no encontramos nada, ni pío. Estamos buscando mal o existirá la posibilidad de que estemos más solos de lo que pensamos y eso es aterrador, es desolador. Es aterrador y además estás hablando de filosofía y estás hablando de sacudirte profundamente porque además también esta idea de que si no somos tan únicos y no somos originarios de este planeta entonces quizá es por eso que somos una especie tan nociva porque también entras en estos temas de la bioética, ¿no? ¿Por qué es que nosotros como especie somos los que hemos dispuesto de una forma tan absoluta y tan destructora porque quizá no venimos de aquí? Y entonces empiezas a hablar de estas que parecen como cómics, ¿no? Parecen teorías de conspiraciones y sin embargo es filosofía y es absolutamente hacia donde tenemos que respondernos como especie. Absolutamente. Echar un ojo al universo es un acto filosófico mucho más que científico. Bueno, ¿qué temas y qué discusión más rica y llena de aristas? Pero acompáñanos a un corte para continuar en este programa sobre el universo wagneriano. Y bueno, ya estamos de regreso y ya casi al final pues estamos analizando justo el tema wagneriano el abuso de los recursos naturales y luego el corto nos lleva fuera del planeta. Hay muchas reflexiones que podemos empatar. Me parece que hay un... Yo percibo un punto de contacto entre la tetralogía wagneriana y el corto que acabamos de ver. El arranque de toda la tetralogía es el origen de todo. O sea, wagner quiere mostrar el origen de todo a través de un acorde, el acorde de mi bemol mayor. Empezar a mostrar cómo la nada se transforma en algo y termina transformándose en el río, en la naturaleza, en la tierra. Y de alguna manera el corto estaba haciendo eso a través de los comentarios. Ir generando esta propia, esta suerte de génesis de vida en un planeta como Marte. Así es que me parece que por ahí hay un maridaje afortunado. Lo único que quizá no vemos ahí y quizá sí en la evocación es qué pasa con la muerte. Tenemos suficiente vida en la tierra, suficiente muerte en la tierra deliberada, que es lo peor. Y estamos pensando en gestar y provocar o generar las condiciones para que haya vida en otro planeta. No, y lo que dijiste en otro blog, que generar ganancias, pero si no estamos justos, ese es el planteamiento por qué. Y ahora queremos extrapolarlo, llevarlo a Marte, pero bueno, qué reflexiones, ¿no? Absolutamente. Hay, como siempre en los actos humanos, una contradicción permanente. Eso es una buena manera de explicarnos. Somos una contradicción. Afortunada, pero una contradicción. Me gusta. Así que bueno, me parece que con esto queda muy, muy redondo. Muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto programa y continúa el Aleph, continúa el festival. Consulten la cartelera y no se pierdan esta fiesta de arte y ciencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.